¿Cuál es la traducción de la Biblia textual? ¿Correcta? Esa es la pregunta. Pues ambas son correctas, hermano Wilma. ¿Por qué? Porque la palabra que se traduce ahí en Marcos capítulo 6. Vamos a leerlo primero para poder entrar en el contexto. Marcos capítulo 6, verso 3. ¿No es este el constructor, el hijo de María y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros y se escandalizaban por causa de él? ¿No es este el constructor? Vamos a buscar entonces la palabra, la palabra griega es tectón, la 5045. Bueno, tengo por acá. Si usted tiene la concordancia bíblica a la mano o tiene alguna, alguna, alguna aplicación que le pueda traducir lo que está allí. La palabra es tectón, el número es la 5054. Si no estoy mal, la número de la 5054 es tectón o tectone, así acá en castellano. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra se traduce, es un nombre, es un sustantivo masculino y se traduce como carpintero, se traduce también como artesano y se traduce también como constructor o como albañil. Entonces, cuando tenemos esta palabra en la Biblia, usualmente según la tradición bíblica o según la tradición histórica, hermano Wilman se ha traducido como carpintero, como que José era carpintero y por lo tanto Jesús era carpintero. Sin embargo, la alternativa y la propuesta que se hace de que Jesús no sea un carpintero, pero que sea un constructor queda más dentro del contexto bíblico más respaldado. Y usted me dirá por qué? Porque Jesús es el perito arquitecto, porque Jesús vino a edificar la casa de Dios en la tierra, porque Jesús dijo que él es la piedra angular de todo el edificio, porque Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice que nosotros somos la casa de Dios y que él es el que la edifica. Porque Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, o versículo 18, más bien le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, todas las referencias bíblicas de Jesús en cuanto a su oficio y a su ministerio en la tierra, en lo tocante a la iglesia, siempre lo enmarca dentro de dentro del contexto de la edificación. Y de la construcción de un edificio hebreos, lo declara así de manera literal. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas en la casa del Señor. También habla la escritura en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo en quien todos nosotros, los hermanos unidos entre sí, vamos creciendo juntamente hasta llegar a ser un santuario y un edificio para el Señor. Por eso, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la escritura que Jesús habla de la parábola del hombre que es sensato o prudente y edifica su casa sobre la roca. Entonces, solamente por mencionar algunas de las tantas veces en las que el Señor habla de sí mismo como el constructor, como el edificador. De hecho, cuando está hablando en la otra parábola, dice que ningún hombre que va a construir una torre lo hace sin tener primero en cuenta lo que necesita, no sea que comienza a construirla y se quede sin plata y venga a ser grande la ruina. Y entonces, siempre las enseñanzas de Jesús estuvieron enmarcadas y dirigidas de manera directa a la construcción y a la edificación. Esto es tan tremendo que en Zacarías capítulo 14, si no estoy mal, habla la escritura de que proféticamente hablando de Cristo, habla de que la plomada está en la mano de Zoro Babel. La plomada está en su mano para levantar la casa y la acabará hasta el techo, hasta que ponga el techo. Entonces, siempre se habla proféticamente, se habla del hijo del hombre como el constructor de la casa de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual pensar que Jesús fuera un carpintero, sino más bien un constructor. Y el apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo 3, primero Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, dice que él como perito arquitecto ha puesto el fundamento y otro sobre edifica encima. Entonces, el apóstol Pablo, como el comisionado por el mismo Señor para hacer su trabajo, al igual que todos los apóstoles que han sido comisionados por Dios para edificar la casa del Señor, tenemos la representación del mismo Mesías para hacer ese trabajo. No podemos edificar la casa si nuestro enviador no es un edificador, porque estamos haciendo simplemente la tarea de él. Por lo tanto, la traducción de esta palabra tectono o tectone como carpintero, aunque es válida, no es la más precisa, no es la más correcta. La manera correcta y más exacta de traducir tectone del griego al castellano es constructor. Esa es la razón, mi hermano, por la cual se traduce de esta forma. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta acerca de lo que he respondido o comentado? Vamos a mirar si alguien quiere comentar algo. ¡Suscríbete al canal!